Hoy revive aquel pasado transparente de un amor y de inquietudes y pasión tantos años de ternura y tolerancia que hoy reflejan el producto de esta unión y ahora que estamos viejos yo te digo que a ti mi viejita linda jamás voy a olvidar resalto tu figura aún divina que aunque más pasen los años siempre hermosa vas a estar La vida nos otorgó mil alegrías unos hijos que amamos con fervor el hogar que siempre tibio nos cobija y el coraje de amarnos con pasión por eso en este día estructuramos un amor ya florecido lleno de felicidad tus nietos y tus hijos se emocionan al ver cual pareja hermosa que hasta el fin se van a amar hoy revive aquel pasado transparente de un amor y de inquietudes y pasión Tantos años de ternura y tolerancia que hoy reflejan el producto de esta unión y ahora que estamos viejos yo te digo que a ti mi viejita linda jamás voy a olvidar resalto tu figura aún divina que aunque más pasen los años siempre hermosa vas a estar como han pasado los años como cambiaron las cosas y aquí estamos lado a lado como dos enamorados como la primera vez como han pasado los años que un mundo tan diferente y aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar como han pasado los años las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos y en secreto murmuramos nada nos va a separar como han pasado los años las vueltas las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro el tiempo no ha podido Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada 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 En el mismo destino Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Bendita, bendita, bendita tu luz Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Bendita, bendita, bendita tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar Esa claridad De tu voz oí Palabras llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú A quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Que guardé en mi corazón Que era aquel amor Que a nadie Que a nadie entregué Porque eras tú Tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero Te quiero vida mía Te quiero noche y día No te he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Es el clave de tu piel Y de tu amor Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Y de tu amor Porque te quiero Con miedo, con miedo Con miedo, con locura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Y de tu amor Yo te seré siempre fiel Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Es el clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quedé La, 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 la Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no estás a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo me quedo entre la nada me muero de frío No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, a la mano olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí Coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor, en el sexo Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz Bonito por demás, bonito por demás, y cuando nos besamos, a la mano olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí Coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor En el sexo Coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo, ni como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos, y tus labios rojos, que no olvidaré Oye esa canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas, nada más te doy Estas tres cositas, nada más te doy Corazón para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez, que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo, ni como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos, y tus labios rojos, que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas, nada más te doy Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Calma, corazón y vida y nada más Calma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Calma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Calma para conquistarte, corazón para quererte CC por Antarctica Films Argentina